No, no, mira, es que a mi me gusta la rienda, pues ¿Qué? Sigo, verdad, verdad ¡Pero cómo es el público de esa noche! ¡Casiando que esto que el otro! ¡No se oye otra vez! ¡Que esto que el otro! Ahí está, perfecto ¡Comparen! Mi público de este lado grita más que el tuyo ¡Cállate que el mío grita más fuerte! ¡Lo es cierto! ¡A ver! ¡El que está! ¡Vamos a dividirlo! Y los de allá atrás, y gritan, güey, para que veas De aquí para acá, es mirado hasta el VIP de chingueca, güey ¡Ok, vamos! ¡Una, dos, tres! ¡El grito de esta noche! ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Y el grito de esta noche! ¡Gracias, cabrón! Te está lamentando la madre, ¿quién lamentó la madre, güey? ¿Tú se lamentaste la madre, güey? ¡Es más, no se oye! ¡Eso es bueno! ¡Es sano! ¡Es sano que te mienten la madre una vez al día o por lo menos, güey! ¡Sí, la verdad sí! ¡Es más, vamos a meterle a su madre todos a las de tres! ¡Una, dos, tres! ¡No, no se escuchó! ¿No te sientes mejor, güey? ¡Pues voy a sacar, eh! ¡Yo seguí otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Oye, el señor está con un gato! A ver, como si te conociera el partido de la madre. ¡Mucha gente bolita de Cuernavaja! ¡Vámonos sonidos de Cuernavaja! ¡La ciudad de la estómica, por lo que me imagina! ¡Querén, cabrón! ¡Distrito Fueron! ¡Acapulco, guerrero! ¡Acapulco, guerrero! ¡Para que vean! ¡Arriba los lobos! ¡Por eso estamos como estamos en primer lugar, güey! ¿Verdad? ¡El flaco! ¿Tú qué vas a hacer al rato? Pues al rato, pues... ¡Pues voy a cargar los chiques, güey! ¡No, digo! ¡Ya cerramos al rato, güey! ¡Como he regresado, como he regresado! ¡Vale, vale, vale! ¡Tranquilas, tranquilos, tranquilos! ¡Tranquilas, tranquilos! ¡Vale, uno, dos, tres! ¡El flaco! ¡Vale, señor! ¡Es el rato! ¡Yo, el amor! ¡Es el rato! ¡No importa más, güey! Pero tú no te quedas atrás. ¡Ell no es foto! Nada más a veces cuando respira el culo. ¡Sí, quiero para mi casa! ¡A ver, mira, mira, mira! Para que veas cómo es la gente. ¡A ver, todo mundo, tú en vivo! ¡El flaco! ¡Pero que se escuche más fuerte para él! ¡Vale! ¡Una, dos, tres! ¡Eh! ¡Fuggestión! 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 ¡Fuggestión!